Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fran Pérez, bienvenidos un día más a mi canal en el cual vamos a ver hoy, vamos a mostrar la herramienta Actor Core, una nueva herramienta, un nuevo lanzamiento que ha hecho Realusion, lo ha hecho hace ya unos días, pero yo he estado viendo y comprobando y sabéis que estoy también en el curso avanzado, bien pues este vídeo quiero que también sea parte del curso en el cual vamos a ver el curso avanzado. La herramienta Actor Core, que es una herramienta, una librería, una biblioteca de personajes y animaciones en la cual Realusion nos brinda la opción de poder comprar un personaje o poder comprar una animación, no todo un paquete, podemos visualizar ese personaje, podemos visualizar la animación, cómo queda y antes de comprar podemos visualizarlo tanto el personaje como la animación. Vamos a pasar a ver un vídeo para que veáis cómo ha sido el proceso y la presentación primero de Actor Core que yo iré comentando, ¿vale? Vamos a empezar a ver qué tal queda, vamos a irnos a aquí. Bien, Actor Core, aquí lo tenemos, es una herramienta que veis, una librería de animaciones y de personajes. Que lo podemos utilizar, aquí vemos cómo es la malla, cómo ha sido la malla después del proceso de escaneado, estos son personajes escaneados, estos son personajes cartoon realizados, me imagino que habrá sido con Charaster Creditor, estos también son sensibles a estos personajes, están preparados y sensibles para lo que son las cámaras, la aproximación de cámara para hacerlo con más load o menos load, ¿vale? Para que tenga más definición o menos definición, según se vaya acercando la cámara se vaya retirando y nos pueden servir pues para crear multitudes, para crear, por ejemplo, mira, aquí este es el proceso, que ahora lo veremos más adelante, el proceso de limpieza del personaje, porque hay que decir que el escaneo de personaje no es simplemente escanear y ya está el personaje listo, no. Luego lleva un proceso de limpieza y un proceso de ajuste de textura, ¿vale? Aquí vemos cómo están planteados en escenarios de archiviz, en escenarios de presentación de arquitectura, aquí cómo se han creado los personajes, lo veis, me parece que son en Charaster Creators, los personajes cartoon que nos ponen en la librería, ¿vale? Que nosotros mismos podemos crear también, ¿vale? Y ponerlo a la venta, me parece, no lo sé, yo creo que lo hablan hecho así también, para que podamos contribuir nosotros también a aportar a la librería personajes. Se pueden utilizar en historia, documentación, en presentaciones, en la industria, una cadena que se ha utilizado, Universe, me parece que se ha utilizado para hacer una presentación de BMW, de la factoría nueva. Aquí vemos los paquetes que hay, podemos comprar un paquete o podemos comprar por individual, por personajes individuales. Aquí vemos el tipo de iluminación para que veamos cómo se rige la iluminación, que eso lo vamos a ver ahora después, cuando veamos el programa en sí. El programa o la herramienta, porque es una herramienta online, ¿eh? Y hay que estar registrado, registrado en Realusion. No sé si tienes que tener alguna compra hecha, no lo sé. Eso no lo he visto por ningún lado, pero creo que hay que estar registrado. Y claro, tienes que tener iClone para poder echar este crédito, principalmente iClone para poder utilizar estos personajes. Ok. ¿Vale? Y también podéis instalar el archivo, que es el Autosetum, que ya lo vimos en un vídeo anterior, en el cual podemos exportar estos personajes, podemos exportarlos a un Real, con su Saddle, su textura, y todas sus propiedades y configuración que tiene el personaje. Aquí tenemos las animaciones, la librería de animaciones, que en vez de comprar todo un paquete, pues podemos comprar la que necesitemos. Vemos cómo interactúa con el personaje, la animación. Tiene un visor. La misma aplicación tiene un visor en la cual podemos ver y visualizar el personaje antes de comprarlo y la animación también. El ajuste de cámara para cámara de seguimiento del personaje. La aplicación. Vemos que el Actor Core se puede visualizar perfectamente en una tablet o en un smartphone. Vemos que la aplicación va muy suave, muy bien. Se puede visualizar perfectamente. Está preparada para smartphone. Tiene multiplataforma para un Rea, Unity, 3D Max, Maya, Blender. Y aquí tenemos lo que es la exportación. Cómo podemos exportar o descargar. Descargamos ese personaje para llevarlo a nuestro, en este caso, un Rea. Aquí vemos la página, que la vamos a ver también ahora. Sí, tiene límites, posibilidades ilimitadas, ¿vale? Lo que podemos hacer con estos personajes. ¿Veis la calidad? Estos son personajes escaneados que están dentro de la librería de Actor Core. No quiere decir que Actor Core sea una librería solamente de personajes, de escaneo de personajes. Tenemos todo tipo de personajes, ¿vale? Ahora vamos a ver el proceso, el cual se ha hecho, cómo se ha realizado el escaneo, el proceso de limpieza y la animación de estos personajes. Primero se ha hecho la fotometría, que es cómo se ha realizado el escaneo, la firma de contrato, eso es importantísimo. Esto ha sido un trabajo. Este es el camión, en el cual se hace el escaneo de las personas, dentro de un camión, que va todo el equipo, aquí tenemos los dos personas encargadas del camión de escaneo. Aquí el ajuste, en Chabaster Creator, que podemos ajustar el personaje que hayamos escaneado. Deciros que dentro de Relusion, si nos registramos y queremos tener, por ejemplo, noticias todos los meses, si nos registramos para tener noticias todos los meses, todos los meses nos regalarán un objeto o un personaje de Relusion. Estos meses están regalando lo que son personajes de Actor Core. Este mes ha sido un niño, ¿vale? Que lo tenemos dentro de la librería, lo veremos. Tenemos personajes free y animaciones free, para que podamos probar y veamos la calidad y veamos cómo se ajustan nuestros proyectos. Esto es un proyecto de un real que han metido los personajes. Aquí vemos cómo van escogiendo la ropa. Esto es una actriz, una chica, que ha sido la que ha hecho, sobre su persona se ha hecho el escaneo del personaje que veremos de muchos sitios. Esta es la zona de escaneo. Esta chica la veremos, la veremos ahora en varios vídeos y también su personaje está ahí en la librería, que lo vamos a ver cuando termine el vídeo, vamos a verlo. Esta chica también. Aquí la vemos. Después del escaneo han hecho una reconstrucción, que este es el chico que se ha hecho cargo de hacer la limpieza del personaje y el ajuste de los materiales. En ZBrush se ha hecho el ajuste y la limpieza. Aquí vemos cómo se comporta el personaje con la iluminación a través de un HDRI. Esto es ZBrush. No sé si las texturas se lo han puesto de los tatuajes, se lo han puesto, lo llevaba la chica. La verdad es que es impresionante el escaneo con el que han hecho, la precisión de escaneo con el que han hecho estos personajes. La limpieza tiene que ser también, es un trabajo, ¿veis estos picos que hay en la oreja? Esos picos hay que limpiarlos, eso es un proceso que lleva trabajo, que no es simplemente escanear y ya tenemos el personaje listo para llevar nuestra escena, hay que hacer luego un trabajo muy intenso sobre el tema de la limpieza del personaje y la textura. esta chica es la que hemos dicho, este chico también está, aquí vemos, este es el chico, esto es una escena que han hecho para, en un real, lo sabéis que es una escena gratuita, es un paquete gratuito que hay en archiviz y ellos lo han cogido y han metido los personajes, aquí vemos el ajuste en Chalester Creator, han metido los personajes en ese entorno de un real, para ver su comportamiento, vemos los ajustes de las capas que solo estamos viendo en el curso, de las capas de Skin Gen, para la piel y vemos que el personaje cambia completamente, cuando empezamos a retocarlo, las pestañas, los morsos de las pestañas, la animación de los ojos, el comportamiento de los ojos, de los personajes, el maquillaje, eso lo estamos viendo en el curso de iClone avanzado, si no lo estáis viendo, lo estáis siguiendo en YouTube, lo podéis seguir, que casi todos los días estamos haciendo un directo para mostrar y que aprendáis cómo se utiliza el Chalester Creator, ahora mismo estamos en Chalester Creator, y estamos entre iClone y Chalester Creator para ir viendo cómo se trabaja, cómo es el proceso de trabajo entre los dos programas, ¿vale? Aquí vemos la captura facial a través del iPhone, del IBEFAR, Fade, aquí vemos ya el proceso del personaje terminado para cualquier presentación, cualquier tipo de trabajo que necesitemos, tanto cine, videojuego o presentación de arquitectura, aquí los personajes no tienen tanta definición porque al retirarse la cámara están ajustados para ese tipo de procesos, cuando la cámara está afuera, tenemos los load, que son más, cuando la cámara está cerca tienen más definición, cuando retiramos la cámara el personaje pierde definición para perder también carga poligonal en nuestro proyecto, ¿vale? Para que sea más fluido y estas son las plataformas que, en las que podemos trabajar, aquí lo veis, tenemos los personajes animados y luego se han exportado esa animación se ha exportado a, a, a un real para llevarlos a la escena, ¿vale? Aquí vemos los personajes que se han hecho la fotomotría, vale, pues ya está, ¿vale? Pues hemos visto lo que es el proceso como ha sido el proceso de hacer el actor core, un proceso bastante laborioso que hay que agradecer a Realusion, el trabajo que se ha brindado a hacer, la verdad que ha sido un esfuerzo, yo sé que también es un esfuerzo económico bastante importante y ahora veremos cómo esa librería y cómo se puede trabajar con esa librería en actor core, vamos a verlo ahora mismo, bien, aquí tenemos la librería ya que nos vamos a Realusion, si queremos, ahora yo lo pondré en la descripción del vídeo, os pondré el enlace para que veáis el actor core, el actor core tenemos todo lo que es luster, vamos a ver, esto es lo que hay ahora mismo de ofertas o los personajes nuevos, me parece que son los personajes nuevos, aquí tenemos Free, que es el personaje gratuito, nos vamos a Free y tenemos dos apartados, uno que es el apartado de actor y otro que es el apartado de motión y el Free Content, el contenido gratuito y lean los tutoriales, el charaste de especificación, el soporte del software, todo lo que, y la información, ¿vale? Nuestro carrito y lo que es nuestro, vamos, nuestro, para registrarnos, ¿vale? En Free tenemos ahora mismo esta chica, este chico, este chaval y este Tungon, ¿vale? Es lo que tenemos gratuito, que es para poder descargar siempre y cuando estemos registrados, yo no sé si habrá que hacer compras, no lo sé, ¿vale? Entonces, para ver, por ejemplo, esta chica le damos sobre la chica y ahora veremos que se carga aquí un visor, esperamos, bien, aquí la tenemos y podemos cambiar la animación o podemos cambiar la iluminación, podemos cambiar la iluminación, ¿vale? La podemos cambiar la animación, dark, andando, vamos a recargar la animación, no, hablando, perdón, world is and dark, look, Arnold, mirando el ambiente, podemos rotar y hacer, por ejemplo, con art, con control podemos rotar y nuestro botón derecho del ratón, podemos rotar nuestro personaje y orbitar sobre él, ¿vale? control y botón izquierdo del ratón, botón derecho del ratón, ¿vale? podemos girar sobre él, hacer una órbita, podemos hacer la simetría, podemos ver cómo se comporta andando, perfecto, con control podemos girarlo y ver el comportamiento del personaje o la animación, perfecto, la simetría, ¿veis? para hacer un zoom al personaje, para ampliar, para verlo en pantalla completa, y aquí tenemos lo que es para hacer un paneo, hacer un zoom, la verdad que el visor está muy completo, Reses Cámara, Ayuda, esto para que haga un seguimiento, la cámara del personaje, los ajustes, si queremos el grill, como lo queremos, la velocidad, vamos a dejar en uno, vamos a quitar y podemos darle la pausa y ver cómo está nuestro personaje, ¿vale? el tipo de iluminación, vamos a ponerlo, por ejemplo, en esta, o en esta, esta es más o menos la que tenemos en Icron, vamos a al blanco, ¿veis? aquí ya vemos los perfiles del personaje del pelo, bueno, que no es, pero podemos cambiar luego en Charakter, me imagino que luego se podrá cambiar en Charakter Creator, no sé si luego se puede, lo veremos en el próximo curso, veremos en el próximo en el curso, a lo mejor hoy en el directo o mañana en el directo vamos a hablar de este tipo de personajes porque estamos hablando ahora mismo del tipo de personaje y creando personajes para distintas ocasiones que nos hagan falta dentro de nuestros proyectos en el curso, luego, aquí tenemos, vamos a seguir con las promociones, especial promociones, aquí tenemos descuentos de paquetes, pack, ítem, aquí tenemos, dentro de actor tenemos varios ventanas en las cuales tenemos, según si queremos un paquete entero, un solo, un personaje individual o un pack, ¿vale? estamos ahora mismo en el actor, en el actor tenemos categorías, todas las categorías, ya deciros que esto ahora mismo está iniciando, se está incorporando poco a poco, hombres, tanto cartoon como de ciencia ficción o históricos, ¿vale? ¿Veis? Con control giramos, orbitamos, podemos ver el personaje que tal se comporta, y luego tenemos mujeres, otro tipo de mujeres, luego tenemos una categoría de fantasía, categoría de historia, que ya os digo, poco a poco irá ampliándose esta librería medieval, modernos, ciencia ficción, TUM, poco a poco, aquí lo tenemos, podemos verlo, visualizarlo con este visualizador, y ya os digo, dentro de actor tenemos actores, alt, item y pack, y ahora nos vamos a motion, lo mismo, tenemos free, me imagino que esto será lo más destacado, let's, aquí tenemos animaciones, vemos animaciones, a ver cómo se comporta, y lo podemos utilizar con el personaje, que este, el último que hayamos seleccionado, podemos ver las animaciones, entonces para eso, vámonos a actor, vamos a cambiar el actor, vamos a poner un actor, por ejemplo, este hombre, para ver, ahora, perfecto, motion, esto es lo más destacado, esto es lo que es gratuito, que podemos descargar, siempre y cuando estemos registrados, lo repito, aquí vemos, cómo, veis, cómo es la animación, y cómo interactúa, esto es parecido a Misano, es una herramienta, me parece a Misano, pero claro, con mucha más calidad, espero que tenga mucha más, y creo que va a ser, con muchísimo más, más cantidad, más material, y de pago, aunque habrá cosas, que serán gratuitas, ya hemos visto, que todas estas animaciones, son gratuitas, y animaciones, de captura de movimiento, sí que Misano, también tiene captura de movimiento, pero bueno, esto es una calidad, bastante más, yo creo que es, esta herramienta, está mejor preparada, que Misano, para mí, y los personajes, tienen muchísima más calidad, eso es sin duda, a dudas, a dudas, la información, de la animación, ¿vale? el preview, este lo tenemos, luego nos podemos ir a, momentos especiales, que aquí tenemos, todo este tipo de librías, pack, ítem, no hay ítem, o está en funcionamiento, está poco a poco ya, deciros que esto va poco a poco, va, así no sé, el abrumo sé poco a poco, el proceso, busines, de empresa, y tenemos, al todo, ítem, lo que es, individual, las animaciones, que solamente se, sean para, lo que es, oficina, o, training, ¿vale? podemos ahora, por ejemplo, vamos a, esta misma, veis que los precios, son, de risa, vamos a poner este, por ejemplo, 3 euros, una animación, vosotros sabéis, lo que cuesta, hacer una animación, una captura, de, de, contratar una persona, para hacer una animación, que te haga, te haga falta, específicamente, para un proyecto, eso vale mucho dinero, que te lo dé esta compañía, por 3 euros, yo creo que, es digno, vamos, aquí tenemos, el tipo de iluminación, y el tipo de personaje, que podemos, podemos ponerle, el tipo de personaje, el personaje, que todos conocemos, el robot de, iClone, ¿vale? que ahora le han puesto, pues, su marca de agua, de actor core, muy bien, perfecto, y aquí tenemos, distintos tipos de personajes, que podemos, ponerle, y actuar, con la animación, para ver como queda, con la animación, esta chica queda un poco mal, esto es más, para un hombre, exacto, si pulsamos con el botón izquierdo, del ratón, hacemos un zoom, ¿vale? ¿veis? hacemos un zoom, luego tenemos archiviz, para presentaciones arquitectónicas, tenemos los paquetes, alt, los ítem, y los paquetes, y los paquetes, esto del simbólico, es que lo tengo yo, comprado, ¿vale? los tengo, lo que tenga el simbólico verde, entonces, me voy a ítem, todo lo que esté, con el símbolo verde, la marca verde, es que, lo tengo adquirido, ¿vale? o sea, que solamente lo único que tengo que hacer es, darle a toolbar, y lo descargo, a mí me sirve también esta herramienta mucho, como visualizar, en vez de estar buscando en icon, buscar animación por animación, me vengo aquí, veo la animación, cómo se comporta, la busco en icon, y la llevo, y la, y se la coloco a mi personaje, yo esta herramienta la utilizo mucho, para visualizar, ¿vale? para cine, o documentar, podemos ver el tipo de animaciones, con control, botón derecho, hacemos una órbita, y hacemos un paneo, con el botón derecho también, sin pulsar ninguna tecla, conmoviendo solamente el ratón, para juegos, son animaciones para juego, de lucha, baile, ya veis que tenemos, una inmensa librería, de animaciones, aquí tenemos, como tenemos activada la cámara, va siguiendo el personaje, si le quitamos, la activación de la cámara, veis, la activamos, se va moviendo con el personaje, para que el personaje, siempre, para que la cámara, siga siempre el personaje, y no se salga de plano, ¿vale? perfecto, vemos el precio, y aquí decimos, queremos comprarlo, la animación, no especifica que estamos comprando, la animación, Art2Cart, ¿vale? y aquí tenemos también, las categorías, todas las categorías, tenemos, ítem, y los packs, del día a día, la calle, family, ocupación, índole a actividad, actividad interior, no, esto es actividad interior, actividad exterior, me parece, actividad exterior, actividad interior, interior, me parece que es interior, y outbox exterior, me parece, sí, mobility, para moverse, moviéndose, tanto andar, como una ID, ID, del personaje, aquí tenemos, esta por ejemplo, la tengo, y no me dice de comprarlo, solamente descargarlo, que en un próximo vídeo, veremos el proceso de descarga, y veremos también el proceso de llevarlo a, el trabajo en un real, y en iClone, esos vídeos lo haré grabado, no lo haré en directo, por el tema del proceso de exportación, que dura mucho, para no hacer los vídeos muy largos, ¿vale? Translación, este por ejemplo, este, vamos viendo la animación, y vemos, uy, cómo se comporta, se comporta bien, pues ya me lo llevo, ya lo compro, o lo descargo, si ya lo tengo comprado, una librería que nos sirve, una herramienta que nos sirve, tanto para, como tienda, y como visor, para nuestros proyectos, para ver qué animaciones, nos vienen bien a nuestros personajes, y a nuestro proyecto, bueno, aquí tenemos ya, comunicación, que también tenemos varias categorías, y lo mismo, ítem y pack, ¿vale? y el free content, que ya lo hemos visto, no sé si lo hemos visto, pero aquí lo podemos ver, todo lo que es, recomendado, aquí tenemos lo que es recomendado, esto es, por ejemplo, ¿veis? si te suscribes, este personaje, te lo regalan en el mes de octubre, suscribiéndote, ¿vale? o sea, nos vamos a free content, y nos vamos, esto ha sido, estos personajes, los han regalado, 30 modcap, y 3 personajes rigueados, estos charastres, están también gratuitos, que lo hemos visto, ¿vale? y estos son los points, para poder comprar, 10.000 points, y poderlo utilizar, en la tienda del mesplay, tanto, como en, me parece que, en el actual core, como en el mesplay, en la tienda de realusión, ¿vale? bien, pues, motion, este no sé, este me parece que tiene, lo veis, una oferta especial, el party purple, volumen 1, tiene 29% de descuento, y podemos comprar, el paquete completo, ¿vale? son ofertas, y aquí tenemos, lo que es el motion, las animaciones, y los actores, lean, los tutoriales, aquí tenemos los tutoriales, que van, dedicados, simplemente, a actor core, y aquí tenemos, también, el lean support software, aquí vemos, que es donde podemos, descargarlo, los tutoriales, y, donde podemos descargarlo, que ya lo hemos visto, en un vídeo anterior, vimos la descarga, del auto setting, porque nos hace falta, este fue el que descargamos, instalamos, nos hace falta el auto setting, para hacer la exportación, a un real engine 4.27, es un real level link, es compatible, con un real engine 4.25, 4.26, 4.27, Charakter Creator, 3.43, iChrome 7.92, y un real level link, plugin, es compatible, este, plugin, que ya lo vimos, en un vídeo anterior, podéis buscarlo, en mi canal, bien, pues nada más, esto era lo que quería enseñaros, quería mostraros, lo que es la herramienta nueva, de Actor Core, de la compañía Reolusión, y lo iremos viendo también, iremos tocando estos personajes, y viendo como, hacemos la descarga, y la compra, lo iremos viendo en vídeos, que estemos incorporando, al curso, de, curso de, iClone avanzado, que lo tenéis en mi canal de YouTube, vale, gratuitamente, pues bien, muchísimas gracias, si os ha gustado este vídeo, suscríbanos, dale a like, y si queréis, apoyarme en el canal, para que pueda hacer, y crear más contenido, podéis haceros miembros, por, simplemente, por cuatro euros, y poco más, podéis, ser miembros, y apoyarme, para que yo pueda crear, y seguir trabajando, en el canal de YouTube, para vosotros, para que vosotros, podáis aprender, y ver, la nueva tecnología, que va, que va trayendo, a esta industria, realusión, vale, muchísimas gracias, y nos vemos, en el próximo vídeo, y, y, o, 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 o. Gracias.